Un multitudinario recibimiento tuvo el jefe de estado a su llegada a la sede legislativa. El mandatario decidió romper los protocolos y saludar a los ciudadanos que acudieron a este evento. Veamos cómo fueron los momentos previos al acto solemne. Todos esperaban a que el presidente Rafael Correa arribe al Palacio Legislativo a bordo de un vehículo blindado para precautelar su seguridad e iniciar con su informe de la nación. Pero él decidió llegar a pie y saludar a su pueblo. ¡Presidente! ¡Te queremos, presidente! Le expresaron palabras de respaldo y ciudadanos de algunas provincias formaron cadenas humanas para resguardarlo. Mientras que un grupo folclórico entonaba una canción que también fue coreada por el presidente en su caminata. Quienes presenciaron su paso expresaron sus puntos de vista sobre el manejo y resultados de la administración del presidente Correa. Saber que tenemos la posibilidad de que se enfrentan fenómenos naturales como la última catástrofe y tenemos una institución, un presidente que lidera bajando hasta los mismos rincones afectados y dialoga con su pueblo. Al darnos este ejemplo de humildad y de poder sociabilizar y tener ese contacto directo con nosotros como pueblo. Una vez que el presidente hizo su intervención en el evento, cientos de personas se agolparon en los exteriores de la asamblea y bajo sombra sintonizaron la señal de transmisión donde escucharon al mandatario decir que era su último informe. Hoy pronuncio mi último informe a la nación. Es una pena y es una pérdida para el país, mucha pena digamos que se acabe digamos este gobierno que nos ha dado muchas facilidades para nosotros los docentes. Este fue el ambiente que se vivió antes, durante y después del informe a la nación del presidente Rafael Correa. Alcidia de Sonofre, Tese Televisión.